La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el reclutamiento de jóvenes en el municipio de Apartadó, Urabá Antioqueño. Según la entidad, la falta de presencia estatal ha permitido el asentamiento de grupos armados ilegales en esta zona. La alerta temprana de la Defensoría es para 32 veredas de Apartadó, donde los principales afectados por el reclutamiento forzado son hombres entre los 14 y 29 años de edad. Esta alerta coincide con una denuncia recibida por parte del proceso social de garantías en donde se evidencia cómo el reclutamiento forzado se sigue incrementando en zonas urbanas y rurales del municipio de Apartadó. Aproximadamente entre tres, cuatro jóvenes cada semana están siendo reclutados forzadamente por las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. Según la organización Proceso Social de Garantías, en el último año las autodefensas han reclutado más de 100 jóvenes. Preocupa a la comunidad porque son los niños, las niñas, los jóvenes los que están enfilando y están llegando a este grupo armado para hacerlo crecer más. Además, en el Bajo Cauca denuncian que enfrentamientos entre grupos armados tiene confinada la población de la vereda Urales de Tarazá. Lamentablemente desde hace dos días se presentan fuertes enfrentamientos, no se sabe entre qué grupos, pero en el sector de Urales, en el Filopopales, según la comunidad hay varios muertos en esta zona y hay una situación de confinamiento total de esas comunidades. Lo que solicitan las comunidades es que se haga presencia de la institucionalidad para que situaciones más complejas no pasen en este momento en esa zona. En esta área de Antioquia tiene presencia principalmente el Clan del Golfo.